Agradecemos a los medios de comunicación que atiendan esta conferencia de prensa que da el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República. Queremos tratar tres temas. El primero de ellos, decir que el Grupo Parlamentario de Morena va a respaldar, como respaldamos el día de ayer, el nombramiento del Embajador de México en República Dominicana. El dirigente nacional del PRI ha politizado este tema y los grupos parlamentarios de oposición ya se subieron a esta politización que debió ser simplemente una discusión técnica, si cumplía, si cumple con los requisitos de ley que le permiten ser embajador. Pero como siguen tan ardidos los de la oposición por todo este tema de que la sociedad ha señalado como traidores a la patria a los diputados y senadores que han estado votando en contra de los intereses del pueblo, pues ahora hay un revanchismo de Alito, que además es paisano del que va a ser embajador de México en República Dominicana, porque justamente el hijo del embajador, pues cumpliendo con su honor, pues votó a favor del pueblo de México y a favor de la reforma eléctrica. Entonces les mandamos a decir a los senadores de oposición que no le sigan el juego Alito, Alito es un muy mal dirigente, ha perdido ocho gobernaturas, ya se está quedando sin apoyos el PRI y aquí lo siguen, lo siguen como si fuera el gran dirigente. Entonces es el primer tema que queremos plantear, vamos a debatir ahorita en unos minutos aquí en el pleno sobre el porqué vamos a votar a favor de ratificar al embajador en República Dominicana. Y vamos a escuchar argumentos de la oposición completamente políticos y fuera de contexto que no van a argumentar el porqué el embajador propuesto por el presidente de la República no debe de ser ratificado. Pero con la mayoría de Morena y de los aliados vamos a sacar esta votación. Ojalá algún senador, senadora de oposición rectifique y acompañe este dictamen a favor. Es el primer tema. El segundo tema que queremos tratar y tenemos varios invitados de la Ciudad de México son la serie de atropellos que ha cometido la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón y que ha llegado ya a niveles verdaderamente inaceptables. No puede una alcaldesa conducirse con prepotencia y violando la ley en la Ciudad de México. Para ello tenemos a varios invitados. Tenemos a las diputadas locales de la Ciudad de México de Morena, la diputada Valentina Batres, bienvenida, la diputada Nancy Núñez, bienvenida, la diputada Marisela Zúñiga, bienvenida, y la diputada federal Vanessa del Castillo, también bienvenida. También nos acompaña el concejal de Álvaro Obregón, el compañero Ángel Tamariz, bienvenido, el presidente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego, bienvenido, y el ciudadano Francisco Alvarado, que ha sido el último, bueno, de los últimos ciudadanos que han sido atropellados por la alcaldesa Lía Limón. Para introducir el tema le doy la palabra a mi compañera senadora Citlaly Hernández. Gracias, buen día a todas y todos, gracias por su atención. Pues en efecto, comunicarles, informarles que hemos registrado un punto de acuerdo derivado de un lamentable acontecimiento, el último, como señalaba el senador César Cravioto, de abuso policiaco, violencia, tortura contra un ciudadano en Álvaro Obregón. Creemos que este actuar sistemático de uno de los programas insignia de las alcaldías de Vapor México, pues no podemos ni permitir, ni callar, ni ignorar, y hay que ponerle un alto porque a través de este programa policiaco Blindar, en este caso Blindar Álvaro Obregón, pues se ha cometido una serie de injusticias sistemáticas y la última es lo que ya nos contará de viva voz el ciudadano Francisco Alvarado, que hace unos días, lamentablemente, derivado de un conflicto vecinal, que ya él describirá con mucha puntualidad, fue detenido de manera arbitraria por estas patrullas de Blindar Álvaro Obregón, fue privado de su libertad durante un par de horas, no fue notificada su detención, como tendría que haberlo hecho las fuerzas policíacas, y por si fuera poco, durante este transcurso y estas horas en las que él no pudo comunicarse con su familia, fue golpeado, fue torturado, y es hasta que sus familiares logran comunicarse con la diputada Valentina Batres, que también ella ahorita hará uso de la palabra, que se puede un poco iniciar una búsqueda más acelerada de dónde está, y finalmente las patrullas o los policías, además en patrullas sin placas, deciden soltarlo cuatro o cinco horas después, en ese inter ya se había planteado el tema en el Congreso local, y la alcaldesa pareciera, no seremos nosotros quienes juzguemos, pero pareciera que colocándole el dedo al vecino, durante este inter, donde todavía no se podía comunicar ni lo podíamos encontrar, tuiteó prácticamente justificando esta acción policíaca contra el vecino. Finalmente, su detención es presentada en otro lugar, ahorita el vecino contará claramente este malestar que vivió derivado, insisto, del abuso policíaco, del actuar sistemático de este programa que no funciona, de blindar en las alcaldías panistas, que pareciera que no entienden que hace tiempo que la Ciudad de México conquistó una realidad de derechos y de libertades. No vamos a permitir, como senadores de la ciudad, como representantes populares, diputados federales de la ciudad, diputados locales, que exista regresión donde gobierna el pan en la ciudad, que utilicen las fuerzas policíacas con este enfoque tan lastimoso para la ciudadanía y que se convierte incluso en delitos como, insisto, la detención arbitraria, el abuso policíaco, el golpear a ciudadanos, torturarlos y después no dar la cara. Por eso hemos inscrito un punto de acuerdo que pide a la alcaldesa Lía Limón que actúe en consecuencia sobre cualquier servidor público que tenga que ver con esta serie de delitos y también solicitar su remoción como alcaldesa hasta que se investigue. Se ha presentado una denuncia penal y pues en ese sentido estamos aquí fundamentalmente para respaldar al vecino y a cualquier vecino en esta ciudad que viva este tipo de abusos policíacos en las alcaldías donde gobierna el PREAN y fundamentalmente para decirles que no están solos y agradecer también el acompañamiento de todas y todos los senadores aquí presentes. Le voy a dar la palabra a la diputada Valentina Batres, quien además es diputada que representa en la alcaldía Álvaro Obregón. Buenas tardes, saludo a todos los medios de comunicación aquí presentes. Agradezco a los senadores por la ciudad, la senadora Citlaly Hernández y el senador César Cravioto el apoyo solidario junto con los demás senadores de la fracción parlamentaria de Morena aquí presentes. Quiero comentar que a través de este mapa podemos dar la siguiente explicación. El señor Francisco Alvarado aquí presente fue detenido el pasado martes 19 de abril a la 1 con 50 minutos de la tarde. En el punto número 1 señala la colonia Belén de las Flores, sección turbina, de donde él es vecino de esa colonia. Inmediatamente después de su detención, en lugar de registrarse en el sistema de detenciones como debiera ser de acuerdo al protocolo de detenciones, el señor Francisco fue trasladado a las calles de Avenida Central y Calle 4 en la alcaldía Álvaro Obregón, que es una zona de que son puras empresas, son las partes traseras de empresas donde no hay vivienda. Es una zona industrial y se aprovecharon del poco paso de transeúntes para que junto con 10 policías de la policía bancaria industrial golpearan incesantemente al señor Francisco hasta que se diera en proporcionar a los policías su clave de acceso a su teléfono celular. El señor Francisco fue detenido por policías de la policía bancaria industrial adscrita a la alcaldía Álvaro Obregón, quien recibe instrucciones por parte del director general de Seguridad Pública de la alcaldía y de la alcaldesa directamente. Cuando fue detenido, fue detenido porque el señor Francisco estaba videograbando agresiones físicas a un joven de 16 años con discapacidad visual. Es por eso que los policías lo detienen en persecución para obtener las videograbaciones del maltrato y agresiones a este adolescente. Lo detienen, lo suben a una patrulla, inicialmente a la patrulla AO02-3. Ahí es trasladado a esta colonia en San Pedro de los Pinos Álvaro Obregón, en calle 4, avenida Central, que no es la dirección de ningún juzgado cívico ni de ningún ministerio público. No, es una calle poco transitada donde aprovecharon para golpear al señor Francisco hasta obtener lo que querían, que era su acceso a su teléfono celular para borrar las grabaciones. Después de darle una golpiza entre 10 elementos de la policía bancaria e industrial, fue trasladado al ministerio público que se encuentra en Avenida Toluca, que es el ministerio público AO3-3, en la colonia Tizapán, bastante retirado de la zona, no solamente de su domicilio, donde fue aprendido, fue detenido, sino incluso de la zona donde fue golpeado. Es al otro extremo de Álvaro Obregón. Después de que quisieron ponerlo a disposición del ministerio público, no siendo aceptado en la agencia del ministerio público, lo trasladan al juzgado cívico AO-01, en la colonia Cristo Rey, Álvaro Obregón. Ahí el señor Francisco lo bajan de la patrulla, lo ponen en unas sillas en espera y los policías van a preguntarle al juzgado cívico de qué lo pueden acusar. La jueza cívica no lo acepta porque no puede ella suplantar la disposición y al salir del juzgado cívico le ponen una bolsa, un trapo negro para cubrir la cabeza al señor Francisco y lo suben a otra patrulla de Álvaro Obregón, le cambian de patrulla y esta nueva patrulla es AO-01-9. En ella es trasladado finalmente al juzgado cívico de Miguel Hidalgo y es presentado hasta las 18 horas con 20 minutos. Es decir, transcurrieron más de cuatro horas y media en ser presentado ante una autoridad. Hasta las 6 con 20 minutos se registra en el Sistema Nacional de Detenciones su detención, quedando muy claro que es una detención arbitraria y legal por parte de la policía bancaria e industrial que recibe instrucciones directamente de la alcaldía. El señor Francisco fue puesto a disposición en el juez cívico no habiendo elementos por parte del juzgado cívico, es liberado inmediatamente. El señor Francisco, terminando de ser liberado, levanta la denuncia ante la policía asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública y después ante el Ministerio Público, ahí mismo en la misma agencia MIH05. Ahí accede a que le hagan el estudio médico por medio del médico legista del Ministerio Público y al día siguiente, por medio de la Comisión de Derechos Humanos, el médico adscrito a la Comisión de Derechos Humanos mide y toma nota de cada una de las agresiones, golpes registrados en la totalidad de su cuerpo. Durante este trayecto, la alcaldesa no ha puesto a disposición los elementos policíacos involucrados en la golpiza al señor Francisco y en lugar de eso, se ha negado a aceptar los hechos. De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 222, cualquier autoridad, al tener conocimiento de una posible comisión de delito, tiene que dar como conocimiento, y en este caso le tocaba a la alcaldesa, sabiendo públicamente de los hechos de tortura, darlo a conocer a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Es Juan. Voy a darle el uso de la palabra al señor Francisco para que nos pueda narrar los hechos. Buenos días, mi nombre es Francisco Alvarado y vivo en la Colonia Belén de las Flores, sección Turbina. Buenos días, mi nombre es Francisco Alvarado y vivo en la Colonia Belén de las Flores, sección Turbina, a donde los policías por haber grabado un video donde estaban maltratando a mi sobrino, que es menor de edad y tiene una discapacidad visual. Ahí el oficial de la policía bancaria me quitó mi celular y un hombre de negro, que no se identifica porque no trae ningún señalamiento de que pertenece a una institución, me sometió por la parte trasera, me subió a la batea con el que me quitó mi celular, me sometió y me puso el pie en el cuello y el comandante del… el policía bancaria me pisó mis tobillos y me sometió en todo el transcurso hasta llegar a la avenida central, a espaldas de la delegación Álvaro Obregón. De ahí fue… yo ahí me empezaron a decir un montón de groserías que ya estaba encargado, que ya estaba apagado, entonces mi temor fue… mis familiares que traían mi celular, entonces por ese motivo me empezaron a agredir alrededor de 10 elementos bancarios, entonces ya no pude aguantar más la golpiza, fue cuando les entregué mi contraseña, me esposaron y me dijeron que ya… que ya había entregado todo, ya estaba apagado. De ahí me trasladaron al MP de la avenida Toluca, pues me arrinconaron porque no me pusieron en el juez cívico ni en el MP, sino que me arrinconaron, no supe de qué estaban hablando cuando de repente pasaron alrededor de 10 minutos, cuando me sacaron de la patrulla y otra vez me ingresaron a la… a Cristo Rey, a la agencia 01 del juez cívico. Ahí me pasearon tres veces porque también ignoraba hasta de qué me estaban acusando. Tres veces me metieron al juzgado cívico, ya resultado de que no sabía qué me sacaron y me iban a disponer a la patrulla cuando de repente me pusieron un trapo negro, desconozco qué me pusieron, me subieron a la patrulla, ya cuando aparecí, aparecí en la… Miguel Hidalgo, cuando de repente me abordan dos policías que no… bueno, los policías que me golpearon no eran los que yo me golpearon, sino que eran dos policías bancarios de la misma institución, me abordó una policía bancaria y me dijo, flaco, no sé qué… ¿Por qué te traen aquí? Yo te voy a arreglar, te voy a someter, te voy a meter, a presentar y lo que te voy a decir, si no quieres que tus familiares y tengamos represalias sobre tus familiares, desconocemos, ya me dispusieron, me dijeron y ya el juez cívico me recibió, pero pues ahí me comentaron que no podía pasar al… que me negara el servicio médico para que no vieran todas las golpizas que me habían dado, entonces ahí ya se encargaron ellos, ya cuando de repente ya, hasta el último ya, cuando ya me iban a dar mi salida, vinieron mis parientes y ahí fue cuando me empezaron a apoyar, me empezaron a apoyar para levantar el acta de los hechos que me sometieron. Y pues de ahí ya está todo redactado, mi expediente y mis actas en los asuntos internos y en todas las denuncias que se han hecho. Gracias. Finalmente le daremos el uso de la palabra a Tomás Pliego, presidente de Morena en la Ciudad de México. Bueno, buenos días a todas y a todos. Agradecemos el acompañamiento de nuestras compañeras y compañeros senadores de Morena, del PT y del Verde Ecologista. En primer lugar, informar que el día de ayer nos presentamos en la Fiscalía General de Justicia, la diputada Valentina Batres, la diputada Nancy Núñez y un servidor para presentar una denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable. Esta denuncia que se suma a la denuncia presentada ya por el señor, el ciudadano que fue detenido y maltratado por la policía contratada por la alcaldía. Es la policía bancaria industrial, le brinda servicios a la alcaldía Álvaro Obregón y a otras alcaldías. Y esta policía está bajo el mando de la alcaldía y su máxima autoridad es la alcaldesa. Esta denuncia penal que presentamos debe topar hasta el final. Tiene que dar con el responsable o la responsable de haber autorizado estos hechos de represión, este maltrato, esta violación a los derechos humanos de el señor que acaba de tomar la palabra y que es un ciudadano de la alcaldía Álvaro Obregón. Vamos a estarle dando seguimiento a esta denuncia, vamos a ir semana tras semana a la Fiscalía para ver qué avances se tienen. Sin lugar a dudas, tiene que la alcaldesa responder, tiene que dar la cara y tiene que decir si ella dio la orden o no dio la orden. Y si no la dio ella, quién dio la orden y de qué se hace responsable ella. Porque insistimos, la máxima autoridad en la alcaldía y la jefa directa e inmediata de la policía es la alcaldesa. Aquí podemos ver una foto que apareció en redes sociales y vemos cómo está el señor boca abajo, está en la cama de la camioneta de la policía bancaria industrial del programa Blindar y vemos a los policías cómo lo tienen sometido. Recuerda un poco esa imagen del policía de los Estados Unidos sometiendo a un ciudadano que posteriormente murió, Floyd. La alcaldesa Lía Limón tiene que, insistimos, responder por estos actos. Suponemos que la Fiscalía la tendrá que citar para que ella haga las declaraciones correspondientes. Hay muchas pruebas como esta foto, hay tuits en donde efectivamente ella interviene en el asunto. Ella no sólo no se ha deslindado del hecho, sino que además exigió a través de Twitter que el juez cívico arrestara al señor que estaba siendo víctima de estos actos de represión y de maltrato y de tortura. Hay muchos delitos que pueden ser finalmente definidos por el Ministerio Público y, como ya lo relató el señor, pues en la Ciudad de México no podemos permitir que se repitan estos hechos que nos recuerdan la guerra sucia de los sesentas, de los setenta y también algunas actitudes y algunos hechos que hemos documentado de otras alcaldías gobernadas principalmente por el PAN en Benito Juárez, en Miguel Hidalgo y en el propio Azcapotzalco, en donde pareciera que el sello de los alcaldes del Partido Social Nacional es la mano dura, es la represión, nada por la razón, todo por la fuerza. Vamos a estar dándole seguimiento a esto y vamos a estar informando. Gracias. Gracias. Pues nada más reiterar, estamos, además de esta denuncia que se ha presentado, hoy está inscrito un punto de acuerdo que le doy lectura muy rápidamente, qué es lo que pedimos. El Senado de la República exhorta a la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón de la Ciudad de México, la señora Lía Limón, a remover de su cargo a las personas servidoras públicas responsables de hechos posiblemente constitutivos del delito de tortura en contra del ciudadano Francisco N. y a solicitar licencia en el ejercicio del cargo en tanto se determine su grado de participación en tales hechos. agradecer al ciudadano por habernos compartido su testimonio, esperando que la prensa pueda dar cuenta de ello, porque esta ciudad no puede regresar a autoridades que permitan y que provoquen la tortura, la violación a los derechos humanos, las detenciones arbitrarias y el abuso policiaco. Esta ciudad ha construido a lo largo de su historia una construcción de paz, una claridad de que los oficiales y las patrullas y cualquier autoridad tiene que estar al servicio de la ciudadanía, no al servicio de las visiones autoritarias de los alcaldes y alcaldesas del Partido Acción Nacional. Por eso también, pues todo el respaldo a los diputados locales, a los diputados federales que están acompañando este tema y como lo ha dicho aquí el Presidente del Partido de la Ciudad, esta denuncia es el inicio para darle seguimiento a que nunca más se cometan este tipo de actos. Bien, pues antes de dar paso al tercer tema que tenemos en la conferencia, que el senador Narro va a plantear y la senadora Malú Mícher van a plantear sobre el tema de la terrible situación que está pasando en Nuevo León con la violencia hacia las mujeres. Sobre este tema yo nada más quisiera decir que parece que Lía Limón quiere ganarle el primer lugar a Sandra Cuevas, la alcaldesa más violenta y que atropella la ley permanentemente. Llevan seis meses apenas gobernando sus alcaldías y es atropello tras atropello, es violentar la ley tras violentar la ley, cuando siendo autoridades electas son las primeras que tienen que cumplir con la ley y respetar a sus gobernados, a los ciudadanos que les dieron esa responsabilidad en sus cargos. Y también decir que esta unión de alcaldes en la ciudad, uno de sus principales temas que traían al inicio en su agenda era justamente que tuvieran todo el control de la policía a su cargo e hicieron toda una estrategia para presionar al gobierno de la ciudad para que les entregara el control completo de la policía en sus alcaldías. Imagínense si con unos pocos policías que tienen bajo su control hacen estos atropellos, tanto Sandra Cuevas como Lía Limón, qué hubiera sido si se les entregara todo el control de la policía a sus alcaldías. No pueden obviamente coordinar la seguridad pública de sus alcaldías porque lo que hacen es utilizar la violencia institucional. También hay casos que se denunciaron del alcalde en Benito Juárez, recuerdo bien, igual con este mismo programa de blindar la alcaldía, pero parece que es ese programa más que blindar la alcaldía, es violentar a los ciudadanos de sus alcaldías. Pues vamos a ver quién gana en ser la alcaldesa más violenta y la alcaldesa que viola la ley, si gana Sandra Cuevas o si gana Lía Limón. Vamos a estarle dando seguimiento a esta terrible competencia. Bien, le damos la palabra a Malú, Malú Micher. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues estamos muy preocupadas, muy preocupados con los acontecimientos que han sucedido en estos últimos días. Queremos hablar sobre este importante tema que conmocionó a las y los mexicanos el pasado fin de semana, el hallazgo sin vida de Devani Escobar y de otras cinco mujeres que ahorita mencionaré sus nombres porque tienen nombre y apellido y mencionaré con mucho gusto sus nombres. Nos duele, nos da rabia, coraje el caso de Devani y de muchas otras porque después de 13 días de búsqueda y numerosas interrogantes fueron halladas sin vida en una cisterna de Devani de agua a las afueras del hotel del motel Nueva Castilla, cerca de donde fue vista por última vez. Pero también nos duele porque es el reflejo de la violencia machista que cobra vida de cientos de mujeres en Nuevo León y miles en nuestro país. Las cifras nos muestran un panorama muy preocupante en lo que va del año, Nuevo León ha registrado 21 feminicidios 11 casos más de lo reportado en el mismo periodo del 2021 y más de 300 nuevos casos de mujeres desaparecidas. Guanajuato no se queda atrás, también tiene una de las cifras más altas lo mismo que Morelos y muchos otros estados. Con estos números, Nuevo León se ubica como la cuarta entidad del país con mayor número de desapariciones después del Estado de México. Desde aquí, también quiero reconocer a cada mujer adulta, joven y adolescente que salió a exigir libertad, seguridad e igualdad el pasado fin de semana. Reconocemos que gritar consignas, cantar, bailar en las calles es un acto revolucionario. Las calles no son nuestras, las calles son peligrosas, las calles son espacios públicos donde las mujeres no podemos disfrutar ser libres y estar seguras, solo podemos transitar en determinadas horas y circunstancias porque la violencia acecha, la violencia nos alcanza, la violencia nos mata. Por ello, el pasado miércoles 20 de abril, en la décima reunión de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, aprobamos por unanimidad un punto de acuerdo de urgente resolución en el que se exhorta a Samuel García, actual gobernador del Estado de Nuevo León, a tomar las acciones pertinentes para atender de manera inmediata las desapariciones de las mujeres en el Estado y para otogar garantías a las personas defensoras de los derechos humanos de las mujeres en el Estado de Nuevo León y en ejercicio de su actividad. Y hemos presentado para que el Pleno de este Senado, en el Pleno de este Senado se analice y esperamos sea votado a favor por todas las senadoras y senadores independientemente del grupo parlamentario al que pertenezcan. Cabe destacar que este punto de acuerdo es muy claro y dice, el Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo del Estado de Nuevo León para que en el ámbito de sus atribuciones instruya, coordine y ejecute las acciones pertinentes con perspectiva de género y pleno respeto a los derechos humanos para prevenir, evitar, atender y resolver de manera inmediata las desapariciones de mujeres en el Estado. Y segundo, el Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo del Estado de Nuevo León para que en el ámbito de sus atribuciones garantice a las personas defensoras de los derechos humanos de Nuevo León el ejercicio libre de su actividad evitando cualquier acción policial o administrativa que limite o menoscabe la defensa de los derechos humanos de las mujeres en la entidad. Por lo que a las mujeres y niñas víctimas de feminicidio, con dolor, con indignación, les decimos que no las olvidamos. Que mientras se haga justicia en sus casos y mientras no se haga justicia en sus casos, seguiremos luchando y legislando porque el acceso a la justicia de las mujeres con perspectiva de género sea una realidad en nuestro país. No descansaremos hasta que en este país todas las mujeres se sientan, vivan, transiten, circulen, disfruten libres y seguras dentro y fuera de sus comunidades. Ni una menos, ni una muerta más. Vivas se las llevaron y vivas las queremos. Muchas gracias. Nosotros somos constructores de un gran movimiento de paz, un movimiento pacifista, un movimiento que busca recuperar los valores cívicos de los mexicanos, como es el valor de la democracia, de la participación ciudadana. Por eso estamos en la lógica de que ni una más ni una menos en este tema de la violencia hacia las mujeres y de los feminicidios. Hoy es día naranja. Hoy es un día, fue ayer, fue un día para, de solidaridad y de compartir y acompañar y estar presente en esa lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y la forma más brutal de violencia que existe es el feminicidio. Esto es importante señalar. Y los estados que más feminicidios tienen y han tenido en esta última época es encabezado por el Estado de Nuevo León y por el Estado de Chihuahua. En Nuevo León tenemos 39 casos en este último año. En Veracruz, en el caso del Estado de México, 21 casos, sobre todo en Ecatepec. Los municipios más violentos, Guadalupe, Nuevo León, Ciudad Juárez, Ecatepec de Morelos y Salinas Victoria son los municipios más violentos del país. Nosotros hoy venimos a solidarizarnos con este tema de Devani, Fernanda, María Fernanda, de Ingrid, de Fátima, de Frida y de muchas víctimas, de muchas mujeres que han sido víctimas de este tema de la violencia. Nosotros estamos en la construcción de un México de paz, de un México de tranquilidad que ha sido la política de este gran movimiento cívico, ciudadano, que hemos construido en todos los rincones de la patria. La violencia ha crecido en México desde que inició el gobierno de Vicente Fox que fue cuando dio un salto muy importante el tema de la delincuencia organizada y el tema de la violencia. Desde el 2015 hasta este año se han registrado 5.790 víctimas de feminicidios en México de expresión más grave de violencia hacia las mujeres. Año con año las cifras de víctimas no han dejado de crecer. Fueron 427 mujeres las asesinadas solo por su condición de género que es cuando se plantea el tema del feminicidio. De los feminicidios registrados de manera oficial al menos 576 se trataron de niñas y adolescentes que han sido asesinadas por el simple hecho de ser mujeres lo que equivale al 9.9% al 10% de los feminicidios registrados en ese mismo periodo. El feminicidio infantil definido en la ley como la muerte de una niña o adolescente menor de 18 años provocado por una relación de subordinación o superioridad o por un estado de indefensión, desproporción real o incapacidad que imposibilite su defensa mantiene una tendencia al alza. Hoy venimos a señalar que precisamente por eso nosotros impulsamos una nueva política de paz una política de valores, una política de rescatar a México de la violencia a través de construir este gran cambio y esta gran transformación que es la cuarta transformación. Ni una más, ni una menos. Muchas gracias. Yo pedí la palabra así muy rápido. El caso de Devani es un ejemplo de una muerte de un adolescente que empezaba a vivir y donde se da una desaparición en días y de repente aparece en una cisterna. ¿Qué es y cuál sería el llamado? Que el ejemplo que pasó en Nuevo León está sucediendo en muchas partes de todo el país y el llamado principal debe de ser a las fiscalías, a los ministerios públicos. Es importante que tengan claro el papel que están jugando en todos y cada uno de estos casos. Son cientos y miles de carpetas, son cientos de casos que quedan en la impunidad. El Estado de México no es la excepción. Es uno de tantos estados que ocupan los primeros lugares en desapariciones. ¿Qué hay detrás de esas desapariciones? Violencia, abuso sexual y muchas veces poder invisibilizar el maltrato. Y muchos de ellos son menores, son niñas, son adolescentes. Esto es lamentable, es triste. En el Senado de la República hemos realizado un trabajo muy tenaz. Quien lo ha venido encabezando es la senadora Malú, quien se han venido realizando una serie de modificaciones en el Código Penal, modificaciones de ley, pero de nada va a servir nada de esto si no se ponen las pilas los ministerios públicos, los fiscales y donde los gobernadores entiendan que tienen que implementar políticas públicas que verdaderamente respondan a las necesidades de lo que hoy llamamos las mujeres. Por eso nosotros de manera muy clara decimos ni una más, ni una menos. Y la fracción parlamentaria de Morena no juega en un ambiente político ni de color. Nosotros, los compañeros que somos de izquierda, es una bandera que traemos de décadas y no la utilizamos para intereses particulares y personales y partidistas. Verdaderamente sí es algo que nos preocupa a los compañeros y compañeras senadoras. Por eso sí enfatizo, yo sí genero e invito, hago un exhorto, un llamado, una actitud de humildad a esos ministerios públicos que son los que revisan, reciben a esas niñas que llegan violentadas, que llegan abusadas, que se especialicen, que se capacitan, que entiendan que están atendiendo a una niña y no a un artículo. Y es ahí también el llamado a los fiscales, a las fiscales, a que entiendan el tema tan delicado que tenemos que atender. Muchísimas gracias y recuerden que para nosotras las senadoras y los senadores es ni una más y ni una menos. Muchísimas gracias. Bien, pues antes de preguntar si hay alguna pregunta de los medios, comentar que ojalá ya el gobernador Samuel García se ponga a trabajar, deje de gobernar a través de las redes sociales, ya que le deje las redes sociales a su esposa y que él se dedique a gobernar, que para eso votaron por él los ciudadanos de Nuevo León. Hay alguna pregunta de los medios, no hay preguntas, muchas gracias por su atención.